Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, Padre Santo, Padre Celestial, todos orando, todos orando. Te damos gracias en el nombre de Jesús, gracias Señor, por tu amor, tu misericordia. Te pido Señor misericordia, libertad Señor, libertad Señor las personas que están enfermas, están con problemas, están Señor oprimidas por el diablo, libertad a la Señor. Ten misericordia, ten piedad, tu palabra dice, el que dice conocerle debe de andar como él anduvo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Tu palabra dice Señor sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Sí Señor, confirme Señor tu palabra, confirma la mi Dios, quémala al diablo, quémala a los demonios. Los reprendo, espíritu maligno, salgan demonios, salgan ahora. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo. Los espíritu maligno, salgan, quema a Jesús, quema a Jesús, quema, quema, quema a Jesús, quema a Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, libera, libera, libera a Dios, quema a Jesús. Gritando Satanás, salga, gritando, gritando, quémalo al diablo, quema a Jesús, quema a Jesús, quema a Jesús, quema a Jesús. sal ahora, sal ahora, van saliendo van saliendo los demonios, van saliendo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios libera, libera, libera Señor aleluya, aleluya, aleluya poder en el nombre de Señor Jesús, caiga por ti salga, caiga por ti sal demonios, sal sal ahora, van saliendo Espíritu, parale, sal demonios sal ahora, en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, da gloria a Dios gloria a Dios, glorifica al Señor dígale Señor Jesús, sándame, sándame y dígale, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, libérase gritando salga Satanás quémalo, quémalo Dios grita más gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya aleluya, trae para acá esa mujer trae esa mujer trae para acá ¿a dónde es eso? sal demonio sal demonio, oyente los demonios se han manifestado aquí en la iglesia de Pentecostal hoy día miércoles 24 de mayo de 2023 ahí está que grita es un anciano, oyente, el diablo grita terriblemente, sal demonio gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios sal demonio está derrotado Satanás libera, libera, libera Señor libera Señor quémalo Dios quémalo Dios cae por tierra calle por ti salga cae por tierra calle por tierra gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, gloria, delivered derrama tu poder Señor muestra por cae por tierra gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios sal arroja la brujería quémalo al diablo quémalo al diablo quema Jesús sal demonios salga corta la brujería que tienes ahí arroja la brujería en el nombre de Dios gloria a Dios aleluya van saliendo van saliendo los demonios salga salga demonio salga ahora salga quémalo al diablo quema a Jesús sal demonio sal ok por tierra no 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 voy a salir tú eres mentiroso sal demonio mentiroso sal deja esta mujer deja esta mujer Jesús murió por ella Jesús derramó su sangre cúbrela con tu sangre Señor Jesús cúbrela con tu sangre quémalo al diablo quémalo al diablo sal demonio vencido eres en el nombre de Jesús sal ahora sal hay por tierra gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya no me quema sal demonio sal sal ay por tierra gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios van saliendo van saliendo demonio van saliendo van sal los espíritus del mundo sal ahora sal ahora salga demonio en el nombre de Jesús salga gritando gritando grita más ahora en el nombre de Jesús salga gritando gritando quema Jesús quema Jesús quema Jesús quema Jesús sal ahora sal ahora sal ahora sal ahora sal ahora salga quémalo quémalo al diablo quémalo al diablo espíritu maligno salga ahora estás derrotado Jesús te derrotó La sangre del Señor Jesús tiene poder Quema Jesús Usted no agarre las personas ahorita No agarre las personas No agarre las personas No agarre las personas Está siendo liberado Quema Jesús Sal demonio Sal ahora Quémalo al diablo Cuidado Gloria a Dios Gloria a Dios Calle por ti salga Calle por ti salga Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Libera Libera Señor Jesús Quema Jesús Calle por ti salga Gloria a Dios Libera Señor Van saliendo Van saliendo Van saliendo demonios Van saliendo Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Las liberaciones Hoy en día Miércoles 24 De mayo Aquí en la 6 Nacional de iglesia Pendejotara cosecha En Chosica del norte Para el morante Quémalo al diablo Grita más demonio Grita más Quémalo Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Quema Jesús Quema Jesús Salga ahora Sal Gloria a Dios Gloria a Dios Sal demonio 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 Sal Gloria a Dios Gloria a Dios Van saliendo Van saliendo Toda enfermedad Toda valencia Toda parálisis Todo espíritu de ceguera Todo espíritu maligno Sal demonio Todo espíritu de dengue Salga el dengue Salga el dengue Sal demonio En el nombre de Jesús Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gritando Gritando Sal gritando Gritando Sal demonio Sal demonio Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Van saliendo Van saliendo Demonio Van saliendo Los espíritus en el mundo, salgan, salgan, salgan quémalo, quémalo, quémalo al diablo, quema Jesús, te piso la cabeza sal demonio, sal demonio sal demonio, arroja la brujería arroja la brujería, bota la brujería gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya quema, quema, quema Jesús gloria al Señor, seguimos orando seguimos orando oyentes la radio un griterío aquí en la casa de Dios los demonios están gritando por la boca de las personas hombres y mujeres endemoniados que terrible usted también vengase a la iglesia para ver como se encuentra oyentes vengase para acá aleluya muchísimas personas primera vez el demonio sale gritando el demonio está hablando de una señora oyentes dice que quiere llevársela pero como vino la iglesia está la cosecha creo que ya no va a poder llevársela glora al señor aleluya sal demonio sal demonio a ver los colaboradores ahora en los que están poseídos ahí para que se liberen totalmente colaboradores o colaboradores si no hay colaboradores que vamos a hacer a falta de pan póngale la mano ahí acá hay otra vez gloria al señor entonces que el diablo sale gritando póngale la mano ayúdale ahí para que se liberen que se liberen vamos ahora seguimos orando comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios sal demonio salga en el nombre de Jesús salga, salga grita más y salga gritando salga demonio gritando, gritando quema Jesús quémalo, quémalo, quémalo 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 Jesús quémalo Jesús sal demonio sal demonio sal demonio sal ahora sal ahora va saliendo van saliendo demonio van saliendo van saliendo van saliendo van saliendo van saliendo van saliendo en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, vete demonio Vete, vete, vete Vete demonio, vete Estás derrotado, estás derrotado Satanás, sal ahora, sal ahora Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, libera, libera Liberación, sal demonio Sal demonio, sal ahora Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo, van saliendo Van saliendo, se despide de ese mundo van saliendo en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 quémalo, quémalo al diablo, quémalo al diablo, quémalo al diablo, quémalo al diablo, sal demonio, sal demonio, salga en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, salga gritando demonio, sal gritando, sal gritando, quémalo, 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 quémalo al diablo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, libera, libera, libera Señor Jesús, libera Señor, libera, libera, libera Señor, tienes que salir demonio, tienes que salir, suelte esa vida, suelte esa vida, libertala Señor Jesús, libertala Señor, libertala Señor Jesús, tú estás aquí Señor Jesús, liberala, liberala Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo, van saliendo los espíritus de ese mundo, salga ahora, salga ahora, salga ahora, salga ahora, salga ahora, sal de ese hombre, salga, salga, salga de esos hombres salga demonio, sal demonio está derrotado Satanás sal ahora, sal ahora cae por tierra, salga el dengue salga la enfermedad salga la doencia salga el cáncer, salga el sida en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo, van saliendo van saliendo, van saliendo, van saliendo gritando Satanás gritan gritando Satanás, salga gloria a Dios, gloria a Dios sal demonio gritando gritando, gritando, quémalo, quémalo gloria a Dios, gloria a Dios sal demonio gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gracias Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús amén y amén, todo día amén Señor Jesús, gloria a Dios mire cuántas personas, oyentes recibiendo liberación y hay un anciano allí que dice, ay, 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 dice el diablo por su boca terrible, eh ay, 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 dice a ver, póngale el micro ponle el micro ahí ese hombre que está gritando aleluya demonio por el real tócalo ahí sal demonio en el nombre gloria a Dios la sangre de Cristo tiene poder manda de nuevo sal demonio en el nombre de Cristo sal demonio en el nombre de Cristo amén amén Jesús la sangre de Cristo la sangre de Cristo tiene poder el diablo bien vivo lo dice el Padre Rico ya dejó de gritar para no quedar avergonzado ante los oyentes gloria al Señor es que viene primera vez la persona el diablo gritaba gritaba levanten su mano vamos a orar para que se levanten esas personas comienzan a decir quémalo Señor a Jesús al diablo quémalo al diablo quémalo Señor Jesús mándale fuego mándale fuego atormentalo Señor en el nombre de Jesús sal demonio sal demonio salga y no entre más salga en el nombre de Jesús amén amén